¡Hola gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Northern Tower Defense Como el propio título dice Tenemos que proteger una torre de los enemigos Y evitar que sea destruida La cuestión es que nosotros no vamos a movernos del lugar Vamos a estar quietos con nuestros soldados Y vamos a tener que eliminar a todos los enemigos que se vayan acercando Así que bueno, vamos a echarle un vistazo al título Vamos a jugarlo y a ver qué es lo que nos ofrece Así que nueva partida Vamos a poner fácil para que no sea una cosa muy complicada Y vamos a elegir pues aquí lo que queremos defender Tenemos varias misiones Tenemos la ciudad, el aeropuerto, el puente, la granja, la trinchera, la playa Y tenemos una base Pues yo creo que voy a elegir el puente porque lo he visto y me ha gustado Así que voy a elegir el puente Aquí tenemos para poder desbloquear todo esto De momento está bloqueado Son diferentes vehículos, diferentes personajes, etc, etc Así que bueno, en este caso tenemos de momento solo dos personajes El médico y el M1 Grant Que sería el personaje que lleva el fusil Mítico fusil de guerra que bueno, está bastante bien Así que bueno, vamos a darle a Stat Battle Y a ver un poquito pues como fluye el juego, ¿no? ¿Preparado para la batalla? Pues yo creo que sí A ver Tenemos que sacar soldaditos por aquí Vamos a poner soldaditos por aquí Tenemos suficiente money como... Vale, nivel 1 completado, bien Perfecto Vamos a poner a los soldados por aquí El médico lo vamos a poner por aquí Porque el médico siempre es necesario Y luego otra torre por aquí atrás Bueno, tenemos menos 150 pero no pasa nada Mira todo lo que se acerca, ¿eh? Soldaditos por aquí Soldaditos por allá Ya empiezan a venir camiones Empiezan a venir de todo Pero no pasa nada porque nosotros tenemos A nuestros soldaditos Que nos van a proteger de todos lados ¡Uh! Vamos, vamos Destruir este... Este carrico Ahí, 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 ahí Buenísima, buenísima Vale, vamos a sacar más soldados Vale, 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 vale Buenísima A ver Hay médicos, bien Pero cuesta mucho, tío Los médicos A ver ¿Qué podemos soltar? Vamos a poner minas por aquí Vamos a sacar un tanque Vamos a sacar Un avión Por ejemplo, ¿vale? He perdido Bueno, no pasa nada Vamos a resetearlo Es difícil realmente, ¿eh? Porque tienes que estar al tanto de todo Vamos a sacar Personajillos por aquí Que nos protejan Vamos a sacar Esto Y esto Más soldados Que estén un poco protegidos Por aquí Entre los camiones y tal Y vamos a sacar Y vamos a sacar Otro de estos Yo lo veo Primero que maten a los soldadinos Y luego ya Pondremos minas Y cosas ¿Vale? Vale Nivel 1 Completado Ahora Se viene Ahí va el avión Vale Creo que el vehículo está Reventadísimo Claro Esto cuesta 800 Vamos a sacar Más soldados Buah Mi tanque, tío Me lo han reventado Pues nada Vamos a poner aquí Minas Adiós camión Y ahora Vamos a sacar La avioneta esta Y Un drop Que va a caer por aquí Hostia Le da 4 Es que es mucho ya Hostia Son paisaninos Que caen del cielo Que bueno Vamos a sacar aquí Más soldados El tanque Más soldados Vale Tenemos Al médico Me pone Hemos ganado una unidad Que es el médico Toma ahí Los ciclistas Vamos a sacar Otra torre Más soldados Más soldados Ahí Perfecto Minas Antitanque Buenísima Buenísima Va, 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 va Necesito 300 Hostia Buenísimo Chaval Nada Vienen muchísimos Ya, eh No puedo No puedo con todos Son muchos Vamos Es que encima Son 11 oleadas De 22 Chaval Que locura Jules Vale Hemos perdido Porque obviamente Estamos empezando Tenemos que desbloquear Personajes Entonces es normal Vale Vamos a ver Que personajes Tenemos Desbloqueados Voy a elegir Otro mapa En este caso Por ejemplo Vamos a elegir La ciudad Vale He visto que hay Modes En primera línea Esto no sé que es Vamos a ver Que es esto En primera línea Hostia La playa De Normandía Vale Playa De Normandía Full A ver Este cuesta Una pasta ¿No? Oleados Se vienen Se vienen Hostia Aquí no puse Soldados Ahí Hay que poner Soldados En todos Lados Minas Por Aquí Azul Sí Claro Se me van Muriendo Los soldadinos También Oleada Seis Tío Es que Me acaba Una Y Está con La nueva Entonces Es una Locura A ver Lo bueno Es tener De dos Personas Diferentes Sabes Porque Si no Tardan en Disparar Los de las Bazocas Entonces Es que Mira que pila De soldados Tengo Tío Y seguro Que no van a durar Una mierda Ya verás Me están muriendo Todos por aquí Ahí que exploten Todos Vamos Oleada Nueve Se Viene Todos Los soldados Que Tengo Tío Brutal Oleada Diez A ver ¿Dónde puedo poner Las minas Tío? Aquí A ver Los Pazoqueros Por aquí Es que Tengo muchos Soldados Pero el problema Es que me mueren Y al final Me quedo con Poquitos Y Vuelto a empezar O le haga Trece Vale Vale Vamos a sacar Más Soldados Es que la música Épica Además Sabes En plan Ahí Música Música Épica Vamos Ya está Siguiente oleada Ven a mí Es que Es que ya no caben Tío Vamos a poner minas Por aquí Vamos a sacar Más soldados Es que los voy a poner Ya aleatoriamente Aunque se traspasen Pero es que si no Es imposible No me voy a poner A buscar huecos Porque es una locura Vale Eliminado Ok Bueno Aquí podemos elegir cosillas Que yo estaba eligiendo Aleatoriamente Y no me voy a dar cuenta De que podemos elegir cosillas Ahora ya empiezan a llegar Con estrellas Y cosas Ahora creo que ya Empieza el tema Más complicado Seguramente Más adelante Empezarán a venir Con más estrellas Empezarán a venir Tanques Y al final Nos acabarán Vapuleando Pero de la manera Seguramente Lancen ya También Aviones Lo más posiblemente Por cierto Podemos girar la cámara Y no lo sabía Hostias Ahora Ahora se viene Lo chungo ya Parachutes Ahí vienen Con los Parachutes ¿Qué es esto? Nuevo personaje Vale Nuevo personaje Este es el que lleva La metralleta Esa enorme Que Ahí 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 Revienten Dios Se está petando Esto Petadísimo Más parachutes Quiero más soldados Se me mueren Tío Soldadinos No puede ser esto Se me están muriendo Soldadinos Ese cada vez Vienen más Y más Y más Y más Y a ver Las primeras oleadas Son medianamente sencillas Pero mirad Ya empiezan a venir Con dos estrellas Y cuando vienen Con dos estrellas Eso ya significa Que lo chungo Está por venir Encima ahora Gano dinero Por un tubo Tío 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 Ahora ya... Ya estoy... Estoy ya perdidillo ya, eh Empiezan ya a venir muchos, tío Y no da... No da ni tiempo a colocar personajes You lose Me han enterado Me han reventado todo ¡Honor! Puntos de honor Enemigos eliminados 410 Muertos aliados 275 Hemos conseguido llegar a la ronda 27 O a la oleada 27 Bueno señores Pues ya habéis visto como es el juego Es tan guapo Es entretenido Tiene diferentes modos Diferentes mapas Y está bien Así que nada Espero que os haya gustado Y si es así Dar like, comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y adiós